¡Estefania! ¡Estefania! De chifanía, de chifanía, de chifanía, de chifanía, de chifanía No llores más, no llores más, que no te quieren más Yo no te perdonaría lo que tú estás contando Todo el mundo te lo sabe, todo el mundo te lo sabe De chifanía, de chifanía, yo nunca te perdonaría This is the Remix DJ Loren Bombas DJ Vargas, de Bona Bailar This is the Remix